Desde el pasado lunes, 19 de noviembre, se notó la ausencia de Daniela, la famosa bebecita, dentro del programa Enamorándonos, y varios cibernautas se dieron cuenta que ya no estaba, por lo que empezaron a preguntar dónde estaba, y por qué no había ocupado su lugar como panelista dentro del show. El día martes, 20 de noviembre, ella utilizó sus redes y en un video en vivo comentó que fue víctima de golpes por parte de una amorosa, la cual no quiso mencionar, pero que todos sus seguidores señalaron a Gaby. En el mismo video, comentó que el incidente fue al término de uno de los programas que hicieron en Xochimilco. Y que ella esperó una semana para ver la respuesta de los productores, los cuales no habían querido hacer nada. Agregó que los golpes fueron una jalada de cabello, un golpe en la cara y un empujón, y que varias personas, entre amorosos, gente de producción y hasta los propios fans del programa la vieron y la separaron. Además dijo que está cansada de los malos tratos que recibe, y que por eso también ya no quiere regresar a la emisión que le dio popularidad. Por lo mientras, su lugar lo está ocupando Serrat, una ex amorosa que participó poco menos de un año, y que se ausentó por seguir sus sueños, y ahora regresó para darle sus mejores consejos a los amorosos y flechados. Gracias por ver el video.